¡Ahí va! O con otro en tus temas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si contigo te quedas O con otro en tus temas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Felices los cuatro Y yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Muy elegante Se viste en la moda En la discoteca A todo enamora Siempre anda sola Compré con amores Con la mirada Compré corazones Con tus amigos vamos a bailar Toda la noche la pasamos bien Pero no saben lo que estoy sintiendo Yo por ti y tú por mí De madrugada en aquel hotel Con tu habitación la vamos a perder Por otras horas el aspecto Que no tengas miedo Y yo lo ve Cuando tú bailas yo me vuelvo loco Imaginando que estoy contigo Terminar juntos en nuestro destino Sin ti, sin ti No me quiero ir Y nadie sabe que soy tu amante Y todos gritan que soy tu amigo Nuestro secreto es estar juntitos Los dos, todos amándonos Muy elegante Se viste en la moda En la discoteca A todo enamora